¿Qué es la lipoescultura? El tejido graso es un tejido vivo que funciona como un injerto, entonces así como podemos dejar unos cuerpos muy bonitos con unos abdómenes planos, cinturas pequeñas y una proyección en los glúteos muy bonita, muy armoniosa, en eso consiste la lipoescultura. Bueno, la mastopexia consiste, es un levantamiento de las mamas, ¿sí? Generalmente por, presentan las mamas algunas veces, presentan una condición llamada tosis mamaria, que es una caída, que se presenta por cambios en el peso de la paciente, o algunas veces posterior a embarazos, entonces se pierde cierto tejido, la mama cae, queda sobrando piel, Entonces la mastopexia es, son unas técnicas que se utilizan para levantar la mama mediante la realización de retirada de piel y reposicionamiento de los tejidos. Esta mastopexia, hay varias técnicas, hay una que se puede hacer periareolar con la inclusión de prótesis, otra se puede hacer sin prótesis, haciendo mastopexia con una técnica que deja unas cicatrices como en ancla, y otra técnica que es esta misma anteriormente descrita, pero con colocación de implantes de silicona. En ciertas pacientes muy seleccionadas, si se pueden llevar a cabo, debe tener una muy buena valoración pre-anestésica y pre-quirúrgica, hacer unos exámenes, mirar también que no tengan más de 50 años, que no tengan patologías concomitantes, y en esos casos se podría hacer esa cirugía combinada. Pues es una combinación de estas dos cirugías, como ya les dije anteriormente, debe ser con ciertas pacientes muy bien seleccionadas, no se puede realizar en todo tipo de pacientes, hay que mirar muy bien el estado funcional de la paciente, la edad, su nutrición, los exámenes paraclínicos también, que todos deben estar muy bien, y obviamente contar con un buen equipo que no prolongue mucho el tiempo de cirugía.